Para sumar raíces tenemos que hallar cada uno, a ver acá primero, dos números iguales que multiplicados te dé 16, a ver, fácil ¿verdad? 4 por 4, 16, o sea salió con el número 4, por eso esta raíz es 4. Lo mismo acá, a ver, como es más grande, probamos con números más grandes, a ver, 12 por 12, 144, falta, y si la aumentamos a 13, 13 por 13 efectivamente da 169, ahora salió con el 13. 4 más 13, 17, respuesta final.